A menudo recibo comentarios, de hecho tengo un comentario muy reciente que no sé si será el próximo vídeo o el siguiente que lo responderé sobre Oye tío, el batme ya está muy bien, he ganado todo lo que tenía que ganar, quiero dejar de utilizarlo O bueno, gente que simplemente por la razón que sea, quiero dejar de utilizar el batme Pues porque ya tienen el pene como lo quieren tener, es totalmente respetable Desde mi punto de vista, cuanto más grande mejor Pero es totalmente respetable Y tú imagínate que empiezas con 13 centímetros, también 17 centímetros Estás en el punto de llegar al X40 ya, de que el Hércules o el X30 o el XMX30 ya no te sirve Y dices, mira me podría comprar la siguiente talla pero es que estoy feliz Con 17 ya estoy feliz, ¿cómo hago para dejarlo? Este vídeo es para todas aquellas personas que han llegado a ese punto de conformidad De decir, pues yo así, ya estoy contento, ¿qué hago ahora? ¿Lo puedo dejar así sin más? ¿O hay un procedimiento a seguir? ¿O es, si lo dejo de utilizar voy a perder todo? Muchas dudas, ¿no? Antes de responderlas, recuerda que puedes comprar tu batme Si todavía no lo tienes o quieres hacer el cambio de talla ya o quieres un modelo mejor o lo que sea En batmeatcontrol.com, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Envían a todas partes, mucha gente me ve de Miami, de Florida, de California, Estados Unidos Envían a Estados Unidos, a cualquier parte de Estados Unidos Envían a México, mucha gente de México también, muchos suscriptores son mexicanos Envían a México Españoles, por supuesto Envían a España Latinoamericanos Envían a toda Latinoamérica Tengo muchos suscriptores argentinos Muchos suscriptores uruguayos Muchos suscriptores peruanos, bolivianos Envían a todas partes No os dejéis estafar en mercados libres y cosas de estas Porque luego pasa lo que pasa Me venís llorando Es que he comprado un batmeat en mercado libre Y me han estafado Normal, normal ¿Por qué compras un batmeat en mercado libre, amigo? Pero bueno, es lo que hay No pasa nada Sin más, vamos con lo importante ¿Puedo dejar de utilizar el batmeat así sin más? Depende ¿Qué riesgos estás dispuesto a asumir? ¿Estás dispuesto a asumir la pérdida del 30% de los resultados? Si tú, por ejemplo, has ganado Has pasado de 13 centímetros en el punto en el que comienzas O 12 centímetros Me da completamente igual a 17 centímetros ¿Estás cómodo con los 17 centímetros si quieres dejarlo ya? Si lo dejas vas a perder algo Es imposible mantener los resultados Imposible Si no haces nada Si no vas a hacer gelking Si no vas a hacer No vas a seguir con el batmeat No vas a seguir con el nada Nada Sin anillo de Dios Nada, nada, nada Si lo dejas vas a perder algo de resultados No vas a perder todos los resultados Porque ya habrás llevado bastante tiempo Para subir tantos centímetros Habrás necesitado mucho tiempo Y bueno Ten en cuenta que perderás algo Pero no mucho No vas a perder ni el 50% Vas a perder como mucho igual Un 30-35% en el peor de los casos Lo normal Es que igual pierdas medio centímetro Es decir Que la tienes en 17 centímetros Todo esto estamos hablando en longitud En estado erecto Las tallas del batmeat Amigos Si queréis trabajar en grosor y demás Las tallas del batmeat Siempre No es que nos sirva para el grosor Es que las tallas siempre se miden En longitud y en estado erecto Entonces Que la tienes en 17 centímetros No por dejarlo de utilizar Vas a perder todos los resultados Pero ten en cuenta que De esos 17 centímetros Igual en el mejor de los casos Y probablemente en el más normal De los casos Pierdas medio centímetro De medio centímetro A un centímetro Es decir que igual En el mejor de los casos Pero también en el caso más normal Igual Es que pierdas un centímetro O un centímetro y medio Ya bueno Pues un poquito de Un poquito peor de los casos Ahora bien Hay casos malos Hay casos malos Que por lo que sea Pierden más Van a perder todos los resultados Tampoco No conozco a ninguna persona Que haya dejado de utilizar el batmeat Y haya perdido todos los resultados Eso no existe A no ser que lleve dos días A no ser que llevara una semana O un mes Cuando llevas mucho tiempo Siempre pongo eso De seis meses A partir de los seis meses Es cuando llegan resultados permanentes Evidentemente Si llevabas un par de semanas Utilizando el batmeat Si lo dejas de utilizar Vas a perder los resultados Tío Pero llevabas dos semanas ¿Qué te esperas? Tú vas al gimnasio Dos semanas Sí, te crece un poquito el bíceps Te lo ves más pumpeado Ok Por la estimulación y demás De la primera vez que lo utilizas O las primeras semanas que lo utilizas Si dejas de ir de repente al gimnasio ¿Verdad que ese bíceps Lo que habías ganado O ese pumpeo que tú te sentías Desaparece? Pues aquí es lo mismo Sin embargo Una persona que ha estado trabajando su físico Toda la puta vida Va a llegar con 80 años Y aunque no esté fuerte, fuerte, fuerte Pero va a tener un buen cuerpo ¿Por qué? Porque ha estado trabajando toda su puta vida O ha estado trabajando físicamente muchos años Entonces es normal que con 80 años Todavía mantenga algo de buen cuerpo Pues esto es más o menos lo mismo Esto es un caso extremadamente parecido Si tú estás un par de semanas utilizando el batmeat Claro, vas a perder todo Ahora bien Si tú estás un año, dos años, tres años Con el batmeat para llegar a ganar esos resultados tan potentes De igual 12 centímetros a 17 o lo que sea Hermano, pues vas a perder Pero vas a perder poco ¿Por qué? Porque es mucho tiempo Es mucha constancia Es mucha regularidad Entonces, ¿quieres dejarlo? Muy bien Perderás Pero no perderás todo En el peor de los casos De esos 17 centímetros No vas a volver a los 12 o a los 13 Igual pierdes dos En el peor de los casos Dos centímetros Entonces, ¿mi consejo cuál es? Yo siempre digo una cosa ¿Quieres dejar el batmeat? Muy bien Pero mi consejo Es que siempre ganes dos centímetros más De lo que es tu ideal ¿Por qué? Imagínate que tu ideal son 17 centímetros Pues lo ideal sería llegar a 19 ¿Por qué? Porque que pierdes algo En el peor de los casos Te quedarás en 17 centímetros ¿Qué es tu ideal? En el mejor de los casos no perderás nada Y desde mi punto de vista Cuanto más grande, mejor Pero hay gente que Bueno, pues no le puede llegar a Por la razón que sea Es que esto ya es mi punto ideal No quiero más Bueno, pues ten en cuenta Que perderás siempre algo A no ser que Lo complementes quizás Pues si dejas el batmeat Pero te pones a hacer gelking O cualquier cosa Vale, pues el gelking es un ejercicio Igual pierdes menos Porque el gelking no es igual de efectivo Que un batmeat O que un anillo de dios O que incluso el propio gelking Con el titán gel O varias cosas mezcladas Pero, bueno, perderás menos Y si sigues con el batmeat Insisto, para ganar Esos dos centímetros más De lo que es tu deseado Pues mejor que mejor, tío Porque pierdes dos centímetros Bueno, pero te vas a quedar Con el tamaño ideal De lo que tenías Que insisto, dos centímetros Igual es en el peor de los casos De una persona que ya lleva Bastante tiempo entrenando Con el batmeat El mejor de los casos Es que pierda poco Y pierde igual medio centímetro Pero siempre se pierde algo Yo creo que siempre, siempre, siempre Cuando dejas de utilizar el batmeat Aunque lleves mucho tiempo Siempre se pierde algo Pero lo normal Es que no se pierda Tampoco muchísimo En el mejor de los casos Suele ser el normal Y se pierde Claro que se pierde Pero tampoco se pierde mucho No se pierde en exceso Así que tampoco te debería preocupar Pero bueno Si ese es tu tamaño Y es lo que persigues Y es lo que Oye, quiero esto Sí o sí Y ya estoy así Pues gana un par de centímetros más Sé que es complicado Es complicado Porque si estás en 17 centímetros En medio centímetro Te toca cambiar A un X40 O XT-MX40 Que son aquellos modelos Para penes Considerados de tamaño grande Y claro Comprarte un nuevo modelo Cuando tú ya realmente Estás feliz Con el tamaño de tu pene Pues es una jodienda Y estoy de acuerdo Es una jodienda Es una mierda Gastarte dinero Para algo que Dices a priori No hace falta Porque ya estoy Donde quiero estar Pero por otra parte Claro Si lo dejas de utilizar Sin haber ganado Esos dos centímetros de más Por si acaso Igual pierdes dos centímetros Todo ese progreso Todo ese tiempo De haber estado utilizando él No es que no sirva de nada Porque habrías empezado Mucho antes Insisto Igual pierdes En el peor de los casos Un 30% Un 35% Pero no es el resultado Que tú deseabas No se te ha quedado Porque has perdido Igual ese En el peor de los casos Insisto Ese 35-30% Lo normal En el peor de los casos Ya os digo Que lo normal Es que igual Pierda medio centímetro Pero nunca se sabe La preexposición genética Evidentemente En el faloculturismo Es un factor Importante A tener en cuenta Sin más Creo que se ha mantenido Muy bien Si queréis Vuestro Valmet Os dejo aquí El link En la descripción De valmetcontrol.com Envían a todas partes Y insisto Da igual de donde seáis Si os ha gustado El vídeo Agradecí un pedazo de me gusta Y nos vemos en el próximo Chao, chao Un saludo